... Lo que te hace ser quien sos, es tu trabajo. Poder ayudarnos con el acceso al primer trabajo. 200 empresas líderes ofrecen trabajo para 10.000 personas. Este año mucha más gente se anotó. Se trata de chicos de entre 18 y 29 años, que en muchos casos están desde anoche, desde las 10 de la noche, con la idea de poder entrar a esto. 19% es el desempleo juvenil. El 59% es la tasa de informalidad para jóvenes. Cada 10 personas pobres, 4 son jóvenes. Habla también de lo que es esta nueva etapa en la Argentina.